Se llevó a cabo un desfile cívico con motivo de la celebración del Día de la Bandera. El evento corrió a cargo de la Secretaría de Educación y fue presidido por Marco Vinicio Flores Chávez, titular de dicha secretaría en el Estado. El desfile comenzó a las 10.30 de la mañana y recorrió las principales avenidas del Centro Histórico, pasando por la Avenida Hidalgo y González Ortega. Concluyó en el Parque Sierra de Álica, donde hubo una verbena. En el recorrido participaron un total de 56 escuelas de nivel preescolar, estatales y federales, divididos en 8 bloques y un total de casi 3.500 alumnos, 400 maestros, 56 escoltas y 49 bandas de guerra. La circulación permaneció cerrada en las avenidas que fueron ocupadas por los contingentes. Participaron alrededor de 16 patrullas y 30 elementos de tránsito. Para México Explorer, Hugo Leandro.